la mosita la mosita la mosita la mosita tengo manita manita Tengo manita, tengo manita, porque ya tengo las conchabaditas. Tengo manita, no tengo manita, porque ya tengo las conchabaditas. Cabeza. Mi amor, rodillas sin pies, rodillas sin pies. Cabeza. Mi amor, rodillas sin pies, rodillas sin pies. Ojos, orejas, bocas y no, nariz. Cabeza y hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Pim Pum es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil y aunque se dé tirones no llora ni así, así. Cuando las estrellitas comienzan a brillar, Pim Pum se va a su cama, se acuesta a descansar. Pim Pum dame la mano con un fuerte apretón, quiero ser tu amiga, Pim Pum, Pim Pum, Pim Pum. ¡Bravo! Guisi, guisi araña, sube a su tela araña, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y la tierra se secó, y guisi, guisi araña, otra vez subió. Dulu menea la gatita, menea la colita. Mueve las alitas y te da la lentecita. Se agacha despacito. Se levanta de brinquito y sigue así hasta que salga el sol. Lulú menea la catita Menea la colita Menea las alitas Y se agacha despacito Se levanta de brinquito Y dice, sí, hasta que sale el sol ¡Uh! ¡Bravo! ¡Bravo! Mándame un beso A ver, avíntame el beso Avíntame el beso ¡Verdad! ¡Mua! 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 Bájate tu vencilla ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bravo! 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 ¡Adiós!